Muy buenos días amigos, amigas y familia. Espero que estén muy bien el día de hoy. El día de hoy vamos a hacer un desayuno saludable. Vamos a hacer un bowl de avena y frutas. Yo no he cambiado la temática de mi canal. Espero que me entiendan. Yo sigo haciendo recetas hondureñas, pero me gusta de vez en cuando también mostrar cosas que también como. Pues el día de hoy les quiero mostrar esta receta muy deliciosa que yo también la hago. Así que vamos a cocinar. Lo que vamos a necesitar para esta receta es avena. Voy a utilizar leche de almendra. Usted puede utilizar la leche de su preferencia. Voy a utilizar media taza de agua, también canela. En lugar de azúcar voy a estar utilizando sirope, este que es sugar free, del que le ponemos a los panqueques. Y vamos a utilizar fruta de temporada. En este caso yo voy a estar utilizando fresas, blueberries y una banana. Así que comenzamos primero poniendo la avena y el agua en una ollita. Tengo aquí la ollita calentando. Lo que vamos a hacer es poner una taza de avena. Y a esta taza de avena le voy a agregar media taza de agua. Como veo que la avena está un poco espesa, entonces voy a agregarle otra media tacita de agua. También en este momento es cuando le vamos a agregar un poquito de canela molida. Esto es al gusto. Aquí ya le agregué la taza de leche de almendra, solo que creo que el video no va a salir porque no le di play. Pero miren queda así, queda espesa pero igual siempre tiene un poquito entre espesa y líquida. Mientras está nuestra avena vamos a partir nuestras brujitas en rodajitas para que esté lista cuando ya nuestra avena esté preparada. Cuando ya está nuestra avena vamos a ponerla en un bowl. Esto es al gusto de esta receta. Pueden salir dos bowls de avena con frutas. Así que puse más o menos dos cucharones de avena en el bowl. Y lo vamos a poner de topping todas las frutas que ya habíamos rebanado anteriormente. Ponemos la banana, también las fresas y las blueberries. Usted puede utilizar cualquier fruta de temporada, no solamente esta que le estoy poniendo aquí. También puede usar semillas, puede poner linaza, puede utilizar chía, cualquier otra cosa que usted le quiera agregar. También le puede agregar nuez, peanut butter y todo esto es muy bueno para la hora del desayuno. Ya cuando tenemos nuestras frutas en el bowl vamos a ponerle un poquito de lo que es este sirope de maple encima de la avena con las frutas para darle un toquecito dulce. Este que estoy utilizando es sugar free y pues queda muy bien con este desayuno. Amigos y amigas así es como queda nuestro bowl de desayuno. Muy rico. Si a usted no le gusta la avena simple puede agregarle miel, un poquito de miel para que... Pero con la fruta, como se come junto con la fruta, esto está perfecto porque pues el varano le da el dulzor que la avena necesita. Y amigos y amigas gracias por ver el video del día de hoy. Si no te has suscrito a mi canal te invito a que te suscribas, actives la campanita para que YouTube te avise cada vez que yo suba otro video. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.